¿Qué me estás diciendo, Joel? Lo siento, Verónica, pero ya no podemos seguir. ¿Ya lo pensaste? Sí. Voy a aceptar el trabajo. Yo sabía que eras un hombre inteligente. Solo quería agradecerles por haberme hecho sentir... que tengo una familia. Permiso. Pobre. Sufre. Y mucho. Ay, llora por su ter. Oye, ¿y si lo cancelamos? Ay, Marilu, yo no creo que no sea buena idea. Ay, ¿entonces qué hacemos? No sé. Perdóname. Yo no creo que madan. Te perdón. Cara mía. Necesito que lleves todos estos documentos a las áreas que indican en cada file. Ah, pero... Buenas tardes. Ah, buenas. ¿Es usted el nuevo televendedor? Este... Sí, creo que sí. ¿Cómo que cree? ¿Es o no es? Bueno, supongo que nunca me explicaron muy bien de qué se trataba el cargo. En fin, acompáñame. Buenas. 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 Fernanda, ya terminé con Verónica. Tú dirás. Ahora como es. Fernanda, ya terminé con Verónica. Ahora sí somos. ¿Somos? Somos, pe. ¿Somos qué? Somos, somos. Tú y yo somos. Somos lo que somos, pe. Ven acá, mi amor. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Tranquilo! ¿Qué pasa? ¿Cómo me vas a tratar así? Tú me dijiste que terminé con Verónica. Ya terminé con ella. Sí, sí, la vi. Ay, estaba desconsolada la pobre. Hasta me dio pena la mocha fita. Pero ella se lo buscó. Solo pasa por meterse conmigo. Jamás debió meterse conmigo. Fernanda. ¡Fernanda! Fernanda, prefiero no hablar de Verónica porque todavía me da un poco de pena. Pues que no te dé. Ella se interpuso en nuestro camino y nos hizo perder mucho tiempo. Sí, ahora tenemos que recuperar mucho tiempo perdido. Así que ven acá, mi amor. Sí, 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 sí. Pero todavía no. Señor González, su oficina. Bienvenido a la gran familia de Teleglobal Corporation. ¿Y esto? ¿Este cubito en mi oficina? Preferimos llamarle Unidad de Capacitación y Acceso, UCA. En su UCA, todos los colaboradores encuentran lo necesario para realizar una eficiente labor de telemarketing. ¿Y cuánto tiempo voy a estar metido en esta UCA? En su UCA, usted encontrará una ergonómica unidad de sentado. Para que los colaboradores maximicen su tiempo sin necesidad de levantarse. Claro, preferimos que lo tomen líquido para no tener que ir al baño. No puedo meterme un... Ya, está bien. ¿Y con respecto al horario? Eso es lo mejor de todo. No tenemos horario. Todos son libres de entrar y salir cuando gusten. Ah, eso sí está bueno. Está bacán. Excelente. Siempre y cuando nos garanticen mínimo 50 ventas al día. ¿50 ventas? ¿No es tan difícil como parece? Su vecino logra esas ventas todos los días. ¡Gordito, ya hice todo lo que tenía que hacer! ¿Qué haces aquí, Marilú? Adivina quién está triste por ti. Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, está triste porque no quiere que esté con Robert. No quiere verlo ni en pintura. Justamente, te traigo noticias de... ¿Qué se le ofrece, señorita? Papi, papi. Yo estoy atendiendo a la señorita. Pero tú no sabes los precios, pesijita. Yo la atiendo mejor. Gracias, don Gilberto. Pero aquí la Tere me está atendiendo de lo más bien. Mira, hasta sabe mi nombre. Eh, perdón. ¿Tú no eras la amiga de Tito? Ah, sí. Ella es la amiga de Tito. Ay, a ver, lo dicho antes, pues, hijita. Hay descuentos especiales para una muchacha como tú. Gracias, señor. Lo tendrá en cuenta. En compensación, pues, hijita. Porque a la pobrecita el Tito la dejó plantada cuando estaban por casarse. Vaya, 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 vaya. Admirable, sobre todo para una persona en su condición. Lo dejo para quien hice sus labores de una vez. Recuerde, solo si nos garantiza 50 ventas diarias recibirá una jugosa comisión. Ya, y una preguntita. ¿Qué pasa? ¿Cómo en la nota se hago 49? Bueno, recibe un diploma y una felicitación verbal. Si hiciera solamente 40, recibe la felicitación verbal. ¿Y si hiciera 30 ventas? Recibe una amonestación verbal y retiramos su cumpleaños de la lista de colaboradores. En caso hiciera solo 20, retiramos su unidad de sentado y le pasamos la cuenta por la utilización de la UCA. Oye, entonces, ahorita, ahorita mismo me pongo echar bien. Sí, permiso, sí. Le deseo mucha suerte. Y nuevamente, bienvenido a la gran familia de Tele Global Corporation. Ya, ya, ¿y cómo es la nota? ¿Cómo fue que esto? A ver. Bueno, tiene que llamar a esta lista de posibles clientes y leer esta tarjeta. ¿Ah, esta tarjetita? ¡Ah, ya! ¿Listo, nada más? Nada más. Ah, gracias. Muy amable. Hasta luego. Nos vemos. Compañero, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué fue? ¿Accidente? Por cumplir con las 50 ventas, no me levanté una semana. Mi mujer se fue con otro. Mis hijos no me reconocen. Y yo perdí sensibilidad en ambas piernas. Bueno, alérese, alérese. Al menos recibe un billetazo, una jugosa comisión, ¿no? Alcanza para pagar el médico. Pero, pero, levante el ánimo. Se le ve muy bien para su edad. Tengo 25. Ah, la putra emite. ¡Papá! Sabía que no debía venir. ¡Pobrecita, tan bonita ella! El Tito debió estar ciego para dejarla abandonada como si fuera un estropajo, pues. La culpa la tuvo a Janet. El Tito me pidió matrimonio a mí, a mí. Y apenas ella se metió, el sonso de Pepe se echó para atrás. Y como son tan amigas, el Tito también se arrepintió. Mejor la atiende, su hijita. Sí, ya ves, ya ves. Todos los hombres son iguales. Se corren de cualquier situación. Usted también. Apenas alguien le levanta la voz, se va corriendo. ¡A chao, chao! ¡Ya, papi! Pero felizmente, esta situación me hizo conocer un hombre maravilloso. Un guionista millonario, Rasek Barriga. No sabes, se acaba de comprar un camionetón. Mejor las dejó solas. ¡Ya, papi! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ya se fue! ¿Qué me trajiste? ¡Una carta de Robert! ¡Una carta de Robert! ¡De Robert, 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 Robert! ¿No quieres que le lleve una respuesta? ¡Ay! Quisiera escribir una carta, pero me están vigilando y no voy a tener tiempo. Ya sé. Tengo una idea. ¿Sabes qué? Le voy a dejar mis labios. ¡Dáselo, amiga! ¡Le va a encantar! ¡Ya! ¡Qué alivio! ¡Ya se fue la muchacha! ¿Todavía no? Todavía no, Joel. Tenemos toda la vida por delante. ¿Para qué apresurarnos? ¡Ay, pero yo quiero todo ya! ¡Ey, ey, ey! No seas impulsivo, Joel. Que me puedes volver a perder, ¿ah? Bueno, ya nos vemos. Ahí está mía. Mi amor, ¿entonces cuándo? Después, después. Yo te timbro. Mientras andame como poniendo una canción o algún bailecito que haces para impresionarme, ¿ya? Chao, chao, chao. ¡Hola, perra! ¡Ay, amigos! Tengo muchas cosas que contarte. ¿Qué hiciste ahora? ¿Adivina a quién destruí? Fernanda tiene razón. Tenemos toda la vida por delante. Amor mío, Teresa de mi corazón, no puedo más con esta separación. Extraño tus poderosos abrazos, tu boca trompuda y tu cariño inmenso. Pero si me acerco a tu casa, me matan. Eso es verdad. Si tú puedes, escápate para vernos, aunque sea un ratito. Ya sabes dónde encontrarme. ¿Tú y yo para siempre? Robert. Robert me ama. Yo lo amo. ¡Ay! Pero ¿cómo puedo hacer para verlo? Necesito que me ayuden. Estoy acá encerrada y no me dejan salir. Pero esta carta me ha dado esperanzas. La voy a guardar por el resto de mi vida. ¿Qué cobran? ¡Ay! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Perdóname a la doña! ¡Perdóname a la doña! ¡Perdóname a la doña! ¡¿Qué pasa, joder?! ¡Tía! ¡Qué lindo es el amor, tía! ¡Ay, sí! ¡Qué lindo es el amor! 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 ¿Qué pasa aquí? Abuela, qué bella es la vida, abuela. ¿Ah? ¿Eso nomás? ¡Ay, mami! ¡El amor es lo más hermoso que existe! ¡Tú cállate, que estás castigada! ¡Estoy alegre por Joel, mami! ¡Qué lindo es el amor! 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 ¿Y a este qué le pasa? Abuela, abuela, al fin. Al fin voy a poder estar después de tanto tiempo con... ¿Con quién? Ah, no se los puedo decir todavía, Pe. ¿Y para eso tanto espaviento? ¡Mami! Deja que Joel tenga sus secretos de amor. Demasiada alegría. Aquí hay algo sospechoso. Bueno, ahora sí me voy a trabajar. ¿Trabajar? A componer, Pe. ¡Ay, me parecía extraño! ¿Y a eso le llamas trabajo? ¡Claro, Pe, abuela! Es una chamba. Necesito silencio y concentración. Porque voy a componer de... la canción más linda del mundo a... a... a esa persona especial. ¿Qué tanto suspiro? ¿Por qué tan alegre? Si tú estás castigada. ¡Ay, mami! Es que cada día con el pasar del tiempo me voy dando cuenta de que tú y mi papi me aman mucho. Aquí hay algo raro. Buenas tardes, la señora Fidel Amayo. Le habla José González y... Muy buenas tardes, señor. Este, el señor Saúl Jiménez. Le habla José González y lo estoy llamando para... Bueno, entonces yo le dije que sí. Que si era para progresar, que estaba bien, que lo apoyaba. Pero sí es porque a la enamoradita no le gusta que sea chofer de micro. Ahí sí estamos malas. Porque primero le cambia la ropa y después le cambia el estilo de vida. Así no es, ¿sí o no? ¿Falta mucho para el seguro? El seguro, el seguro ya lo pasamos. ¿Y por qué no me avisa? Bueno, porque pensé que le gustaba mi historia. Además, son solo 10 cuadras. Pasaje. Ay, no te pago nada. Estaba más cerca antes de subir. Oiga, ¿cómo que no me voy a pagar? Oiga, pasajes. Un ratito, un ratito, un ratito. Que está subiendo el sellito. Sube, amiguito, sube, amiguito. Que tú no tienes la culpa. Amiguito, amiguito. Sube, 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 sube. Ay, qué buena me la hizo Pepe, ¿ah? Me deja toda la chamba y él, claro, pues en la oficina, ¿no? Con horario fijo, sueldo fijo, ¿no? Claro, gracias a la Susu, sí, claro. La Susu, pero esa Susu lo va a destruir. No, bien, bajo aquí. Ya, pero pasaje, pues. Pero yo le pagué ahí. ¿A quién? Ahí. Oye, oye, desgraciado. Oye, abajo, abajo, abajo. Pasajeros, hemos sido víctimas de una estafa y me van a tener que volver a pagar el pasaje. Pues hermano. ¿Qué? Trabajar, Roder. Ya sé, ya sé que necesito cobrador, ya. Ya sé, ya, ya no me digan nada. Ahora, agárrense fuerte porque vamos a regresar a la loma, ¿ya? ¡No, no, no! La deshice, la destruí, la borré del mapa. Se fue arrepentida de haberse cruzado en mi camino. ¿De quién me estás hablando? De la bachafita puede, ¿y quién más? ¡Mía! Estoy enferma de seguir escuchando a esa gente, Fernanda. ¡Por favor, ya quítate su obsesión! ¡Mía! Ya se acabó, ¿no te das cuenta? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿De qué perro me estás hablando? ¡Ay, así se dice! Como ya me deshice de Verónica, ahora voy a volver a ser la misma chica linda de siempre. Ya era hora, amiga. Ahora sí vamos a salir con chicos bien. Con todo lo que quieras. ¡Qué bien! Tengo una lista, espera. Eh, oye, una preguntita. ¿Qué le hiciste a Verónica? ¿No la habrás matado? Ay, mía, ni que fuera loca. Fue facilísimo. Solo le di a escoger a Joel entre ellas. ¿O yo? ¿Dejó a su enamorada por ti? ¡Ay, obvio! A Joel lo tengo comiendo de mi mano. Hay un problemita. ¿Cuál? Ahora ese chico va a estar componiéndote canciones horribles y bailando como pelicano cada vez que te vea. Bueno, ¿qué se va a hacer? Es el precio que hay que pagar, ¿no? ¡Ay, qué desarmazos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo! ¡Sáquelo, ya! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tengo que trabajar! ¡Sáquelo! ¡Ya, espérenme aquí que voy a conseguir cobrador! ¡Un ratito! ¡Ya, no se muevan, ¿ah? ¿Qué tal, chatito? ¿Qué pasa? Este, son unos amigos, estamos jugando. ¿Está juega? ¡Claro que está! ¿Sí? ¿Me lo puedes prestar un ratito para usarlo de cobrador? ¡Por favor, llévatelo ya que trabaje, chatito! ¡Excelente! ¡Señora! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fernanda, soy pobre y no tengo ni palmate! ¡Pero al verte mi corazón late y late! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Ah? Ah, no, no había pensado en eso. ¡Ya, pues por eso, pues! ¡Tú tienes que trabajar para tener tu plata! ¡Aucharo te va a dar plata! ¡Ah, no, no, ni de vainas! Ya, ven que te tengo que contar un secreto para que nunca pierdas el amor de una mujer. ¿Qué pasa? Ya, pero ven, ven, te lo tengo que decir al oído. Ajá. Venga, saca la cabecita. Venga. ¡Venga, cada desgraciado a trabajar! ¡Vajo, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, Dios mío! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a trabajar, ya! Muy buenas tardes, el señor Doroteo Oman. Ah, le habla José González, señor, le lo estoy llamando para... ¿Qué? ¿Ustedes otra vez? Ya les he dicho que no me llamen. No quiero las porquerías que venden. Oye, bienvencioso eres, ¿no? ¡Va, abuelo! Gracias, Charito, te lo vuelvo más tarde, ¿eh? Bueno, joder, ¿qué piensas? ¡Oigan! ¡Llega, me está el charpé, no es! ¡Digraciado! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ya te traje el cobrador, ya! ¡No, Dios mío! ¡Métese! ¡Métese! ¡Miserables! ¡Ahora, bueno, bueno! ¡No, Dios mío! ¡Métese! 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 ¡Ay, estoy muerta! ¡Estoy muerta! Unión, ya te puedes ir. Ahí te dejo unos documentos para que los leas en la... ¿Te gustó la pachamanca, Peter? Estuvo correcta, de acuerdo a las circunstancias. Tú siempre tan diplomático. Las fiestas tradicionales peruanas tienen cierto encanto. Yo no fui criada de esa manera, pero comprendo que a María no le atraiga. El señor Penn Davis zapateaba muy bien. Por favor, no me lo recuerdes. Sería una grata sorpresa para su matrimonio. Ni hablar. En mi boda solo bailaremos el Danubio Azul y algunos bailes de salón. Como usted diga, madame. Tienes razón, Peter. No puedo ir contra la corriente. A María no le gusta divertirse. Tendré que aprender nuevos bailes. Espérame abajo. Vamos a practicar nuevos ritmos. ¿Cómo no? ¿Vamos? Ay, qué bien te veo, amiga. Ay, después de quitarme ese gran peso de encima, por fin voy a recuperar mi vida. Ay, qué bueno que te olvidaste de todo eso. ¡Germela! ¡Germela! ¡Mi amor! ¡Ya tengo trabajo, mi vida! Música, te amo. Muñeco Rey va a chambear por ti. Esto se pone suelo, tú y yo adentro. A todos los invito, porque son paisillos. Música. A sus órdenes, madame. Tendrás paciencia conmigo, Peter. Hace siglos que no bailo. Estoy bailando con madame. Ay, qué duro, Peter. Suéltate un poco. Es que estoy un poco nervioso, madame. Yo te llevo. A ver. A ver, lo estamos haciendo bien. Ya estoy entrando en confianza. Claro que sí. ¡Oh! Lento. Ay, Peter, pero esto es fácil. El balse es fácil. Algo más, más movido, más moderno. Cómo no. Tango, no sé si pueda. Ah, confía en mí, madame. Tango. ¡Qué bien bailas, Peter! ¡Ja, ja, ja! ¡Urra! Ay, dije, estamos practicando los bailes para mi boda. Pero algo tan lento. ¿Por qué no ponen algo más movidito? ¿Por qué esto es apropiado para mi edad? Usted no tiene edad, madame. Ay, no, Peter. Ponte algo más movido. Como para la época. A ver. ¿Qué haces eso a Peter? Él es un bailarín con clase. Ay, no, no. Quiero salsa. Vamos a bailar salsa. Ya. A ver, Peter. Peter, vamos. Me estás incomodando, Isabela. No, qué incomodando. Mira una vuelta, mira una vuelta. Contigo también, mami. Vas a tener que soltarte. Sí, mami, mami. La vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Ah! No se me caigo. Bailemos. Ya. Soltamos el... El esqueleto. Sí, bueno. Qué lindo. Me gusta. Qué lindo. Teresita, ¿no vas a comer? ¿Ya está la comida? Sí, anda, para que te sirva. Tanta felicidad me parece sospechosa. Algo se guarda esta chica. El pato. El pato. Ah, una carta. Perdón. Perdón. La puerta. No. Buenas tardes. ¿La señora Francesca Maldini? ¿A quién anunció? Soy la profesora de baile. Llega justo a tiempo. Así que el mequetrefe por la cosa por el diablo y al torcito de Quinta del Robert le sigue calentando la cabeza a mi Tere. Esa ha sido la charo. Esa es la alcahueta. Porque si no, ¿cómo llegó esta porquería a manos de mi hija? Pero hoy mismo le pongo remedio a esta situación. ¡Ay! ¡No me he lavado mis manos! ¡No! 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 Mami, no estarás revisando mis cosas, ¿no? ¿Rebuscar tus cosas yo? Teresa, por favor. Tú y yo ya hemos conversado muy bonito y ya sabes que por tu bien te debes de sacar de la cabeza a ese... a ese muchacho. No te preocupes, mami. Ya me lo quité de la cabeza. Lo bueno de ser una actriz talentosa es que le puedes mentir a tu mami sin que se dé cuenta. ¿Y qué se ha creído esta? ¿Que me va a ver la cara de idiota? Bueno, mami. Ahora que ya recuperamos la confianza de nuevo ¿puedo salir a la calle? Muerta. Pero, mami... ¡Pero nada! El que yo haya vuelto a confiar en ti no quiere decir que tú seas una confianzuda. Tú estás castigada. Lo que has hecho con tus ancianos padres es algo muy feo, Teresa. Muy feo. Desaparecerte así, sin decir nada. Uno pensando lo peor, buscando hasta el amor. Porque... No. Ahora tú ya no sales de esta casa bajo siete llaves te vas a quedar encerrada. ¿Entendiste? ¡Ahora pasa! ¡He dicho! Ahora... ¿Cómo voy a hacer para ver a Robert? Fernanda, hoy es un día muy importante para nuestra relación. ¿Ah, sí? Sí. Es que hay toda una tradición entre nosotros los cobradores, pez. Sí. La primera vez que sacamos a pasear a nuestras respectivas nos trae suerte. ¿A sus respectivas? A sus enamoradas, pez. ¿Qué dices? ¿Vienes con nosotros? A ver. ¿Me estás diciendo que yo suba a esa cosa a acompañarte a trabajar? Sí, pez. De pasada me das una manito porque a veces no me doy abasto, pez. Tengo que estar cobrando ahí, compadre. ¡Shecha! ¡Consensivo! ¡Consensivo! ¡Otro que se achoran! ¡Oye, compadre! ¡Faga! ¡Compadre! ¡Tengo que reventarlo! ¡Ah, chuacho! ¡La unijabi! ¡Las lomas! ¿Sí o no, Tito? Ah. ¿Y yo los puedo acompañar? Ya, ya, pero normal. Monstruo, justo no tenían a casa. ¡Ay, pero yo sí! Mia, ¿no te acuerdas que tenemos cita con el peluquero? ¿Hace tiempo sacamos cita con Paul Guar? Es francés, es buenísimo. Son unos cortes maravillosos. ¡Ay, ay! Lo siento, ahora no te puedo acompañar. Vámonos, mía. ¡Ey, ey, ey! ¡Chata, mi amor! ¿No hay un besito de despedida para el enamorado o qué? ¿Las clases las van a tomar los tres? No, señorita. Yo sé muy bien bailar toda clase de ritmos. ¡Ay! Las clases son para mi mamá. Ella muere por aprender a bailar toda clase de ritmos tropicales. ¿Alguno en especial? ¿Hay diferencia? Sí, claro. Está la salsa, la rumba, el cha-cha-cha, el merengue, la huaracha, el mambo. Un segundito. Peter, ¿qué es lo que baila la tipita esa? Señorita, lo que más dan quiere aprender a bailar. es lo que se denomina popularmente tecnocumbia. ¡Ah! Tiene una pollada. El beso de despedida. Ay, pero qué tonta soy. Chao, mi amor. Chao. ¿Por qué, por qué, por qué? Oye, Joel, ¿no te das cuenta que te están agarrando de tonto? Sal de acá, envidioso. Claro, como tú no tienes una enamorada tan linda, tan preciosa como, como mi Fernandita. Enamorada. Oye, ¿estás seguro que es tu enamorada? Claro, Pe, no parece, ¿no? Pero sí lo es. Bueno, pues, si es verdad, tendré que felicitarte, ¿no? Nada más, ten cuidado aunque no te vayas a convertir en un saco largo como tu tío Pepe. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Atención de todas las UCAS, cambio de clientes y cambio de tarjetas. Eh, eh, ¿ya no vendemos seguros contra accidentes domésticos? Todo está en las tarjetas. Oye, ¿qué? ¿Me ves con cara de saco largo a mí? Tito, yo a Fernanda la tengo acá, acá, comiendo de la palma de mi mano. Sí, claro, sí se notó. Ah, no, pero si no subió al micro fue porque tenía así tapés con su peluquero, ¿no? Además, ¿tú sabes cómo son las chicas de su clase? Sí, pues, joder. Por eso mismo te digo, yo sé cómo son las chicas de su clase. Primero te van a cambiar el look, luego te van a conseguir un trabajito y al final el que va a terminar comiendo de su mano eres tú. No te preocupes, Tito, que eso conmigo no va a pasar. Sí, sí, eso espero, eso espero. Aguanta, aguanta. Liliana. Aló, Liliana. ¿Cómo estás? Sí, pues, acá tomándome un descansito en plena chamba. No, Liliana, si yo no soy un vago, solo estoy descansando un ratito. Así que solo mi tío Pepe era un saco largo, ¿no? No, Liliana, ¿cómo crees? Si tú sabes que yo soy full chamba. ¿Pollada? No, mi mamá es una mujer muy moderna y quiere aprender a bailar toda clase de ritmos tropicales. Tranquilízate, hija, además quiero darle una sorpresa a mi novio. Que tiene ciertos gustos vernaculares, por cierto. ¿Peter? Me callo porque soy un lacayo con permiso. Bueno, señora, no se preocupe, no tiene que darme explicaciones. Más bien vestida así no vamos a poder comenzar. Así que, apurémonos, vamos. ¿Qué quieres que me ponga? Ay, mami, por favor, ponte uno de esos buzos que te pones para correr para que esté más cómoda. Sí, claro, eso, perfecto, ya vengo. Pero un detalle más, vamos a necesitar un partner. ¿Y de dónde voy a sacar un partner? Mami, ¿para qué tienes a tu hija? Yo también quiero aprender a bailar para aprender a moverle las caderas a mi gordito. Isabela, contrólate. Dije un partner, un caballero que acompaña a la señora en su aprendizaje dancístico. No, pues, no se puede, no le podemos avisar al novio de mi mami porque si no, no sería una sorpresa para... Pero... ¿Para qué soy bueno, madame? Muy buenas tardes señor, mi nombre es José González Y usted ha sido seleccionado para ser uno de los primeros en Lima ¿Qué digo Lima? ¿En el Perú? ¿Qué digo en el Perú? En Sudamérica, en usar el modernísimo y eficaz método Layer and Spec English Will It Your Sleep ¿Aló? ¿Aló? ¡Gut! 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 Hola Layer Will It Your Sleep ¿No sabe lo que es eso? Bueno, la verdad que yo tampoco lo sé señor Pero digamos para explicarle que... La pitrimitri me cortó Fantástico Oh my... Esto es too much Yo no estoy capacitada para hacer este tipo de trabajo Mi gordito necesita encontrar una secretaria Isabela debe estar pensando en renunciar Perfecto Pero yo sigo fregado sin secretaria ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿Aló? ¿Constructora de las casas? Ah, lo siento caballero El señor Miguel Ignacio no se encuentra en este momento Pero si quiere le puedo dejar su recado Sí, sí, sí Me imagino que está muy ocupado señor Guerra Pero solamente le pido un minutito Un minutito de su tiempo ¿Qué? ¿Qué hago en mis ratos libres? Bueno, pues, este... Descansar Eso es lo que yo hago No, 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 señor Nunca recibí a este tipo de llamadas Porque yo no soy un cliente a uno como usted ¿Qué? ¿Que ya habla inglés perfectamente? Pero ese es excelente, señor Guerra Porque entonces el método Se lo puede regalar a su hija A su amiga ¿Qué? ¿Que le regala cosas más productivas A sus amigas? ¿Aló? ¡Mandó la Michi! ¿Qué haces acá? ¿Pasaba nada más? ¿Me estás siguiendo? Te estás volviendo un poco neurótica, creo ¿Qué quieres, ah? Ya te dije Pasaba nada más Una pregunta ¿Cuánto tiempo has sido secretaria de Miguel Ignacio? ¿Y eso a ti qué te importa? ¿Esa es tu casa? Parece que no has sacado nada de provecho, niñita ¿Aló? ¿Nacho? Señor de las casas Señor de las casas ¡Qué sorpresa! ¡Muévete! Paso adelante Y ahí A dar la vuelta Tiro Tiro, tiro, tiro Moviendo las caderas Muy bien, señora Ahí ¿Qué haces? Sigue su parte Sigue su parte, señora Vamos Muy bien Siempre moviendo las caderas Mi sueño hecho realidad Bailar con Madal Muy bien Moviendo los brazos Siempre Sin duda Mami Mami, qué lindo bailas Ay, baila horrible, hija Si le pusieron otra música Un bolero, un bal Pero esto no puede Señora, tiene que tener paciencia Siga Vuelta 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 Ahí Tiro Má Por favor Si la gordita de enfrente puede hacerlo Tú también puedes Ya regreso Su hija tiene razón, madame Siga intentándolo Sigue, vamos Sea sincera conmigo, Stephanie ¿Crees que realmente puede enseñarme a bailar ese ritmo horroroso? Señora, soy una experta cológrafa Usted va a bailar la Tecnocumbia sí o sí Vamos, de nuevo Adelante Si ella puede, yo también Moviendo ahí Dígame Que mi puesto sigue vacante Es que no hay muchas secretarias como yo Bueno, ahora sí me disculpa Tengo muchas cosas que hacer Hasta luego, señor de las casas Es que nunca va a encontrar a nadie como yo Señor Isabela, ¿cómo está? No, no, no No estaba haciendo nada importante ¿Me disculpas? Chao ¿Ya cuántas va? Todavía ninguna Pero en cuanto me coma un sanguchito lo hago linda En esta empresa no tenemos tiempo para el refrigerio Llame a la cafetería Escoja entre las opciones que ofrecemos Y se lo traen Tiene cinco minutos para comer Es que no lo estoy entendiendo muy bien Porque... El lema de nuestra empresa es Segundos perdidos en línea Ventas y comisiones perdidas Y eso no nos conviene ni a usted ni a mí Así que... Suerte con sus ventas, señor González Suerte con sus ventas, señor González La pitrimitri La mala hora se presta a chamba Y todo por culpa de Susú Ahorita estaría feliz manejándome en mi crito Siendo mi propio jefe Pasateándome con Tito Metido acá Todas las familias son muy particulares Pero yo me quedo con mi gente Hice lo mejor que pude en ese trabajo Pero no es lo mío Por eso pensé en esa chica Amiga, no te he contado Mi Joseph tiene un nuevo trabajo ¿Joseph? Ay, no me gusta ese nombre Suena a nombre de chofer ¿De chofer? Pero si es en English ¿Qué English? ¿Joseph? Es el tipo de nombre que le ponen a la gente pobre Me gusta más el nombre ¡Jose! ¿Jose? Sí, yo pensé en algún momento llamarlo así José Sí Suena bien Oye Tito Cuando Fernanda suba a dar su primera vuelta Cambiamos de música Me pones unas así en inglés O unas baladitas en español Recontra pegadona Como le gustan Oye, no es por ser aguafiestas ya Pero dudo mucho que tu enamorada Se quiera subir al micro Fernanda ha cambiado Desde que está conmigo Está dispuesta a hacer de todo Oye, estoy con un hambre ¿Qué te parece si vamos a comer algo por ahí? Puede ser Total Ya no hay pasajeros Uy Uy La marcación Marcación Oye, por la marcación Madre mía, me voy a estacionar acá Para que el tombo no me fastidie A ver, a ver A ver Toque Toque, toque, toque ¿Qué hace hambre? ¿Aló? Compadre, no te puedo hablar mucho Si se dan cuenta que te estoy llamándome Azu, parece que le estás pasando bien En tu nueva chamba Ya, ya, ya Sin cachita, sin cachita Esto es un infierno, compadre No sabes Ay, ya llegó Mamá, ¿estás lista? Peter, abre la puerta Sí, cómo no Mariano Isabela Toma asiento, por favor Mi mamá te tiene una sorpresa ¿Sorpresa? Sorpresa Cierra los ojos Peter Pon la música Como usted ordene, señor Isabela La música Sí, música Muévete, muévete Gonzalo Con Francesca Francesca Qué buena que está Hey, 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 hey Muévete, muévete con Francesca A ver si puedes tocar Gonzalo, Francesca, tu vía Y dale vuelta Ahora sí, señoras y señores Llegó el momento que todos vamos a bailar Este ritmo que le gusta a todo el mundo Sobre todo a Francesca Qué buena que está Ahí va nuestra guaguita A encontrarse con ese sinvergüenza Gracias a Dios encontré esa carta a tiempo Porque si no la perdíamos para siempre ¿Qué ocurrido? Le se para de loca a las amigas de Pepe Cualquiera de ellas me puede servir como secretaria ¿Se puede? Claudia, lo siento Llegas en un pésimo momento No sé qué hacer Necesito una secretaria ya ¡Habla, Peter! ¿Está Fernandita? Te he traído con un regalito bien riquísimo Pásale la voz ¡Francesca! ¡Qué buena! ¡Qué buena!